Alrededor de 500 pobladores de la comunidad indígena de Huitzisilapan en el municipio de Lerma, se manifestaron de manera pacífica frente al Palacio Municipal de la Demarcación, para exigir que no se siga explotando el ecosistema de su entorno, además de que se respeten los usos y costumbres de su región. Luego de entablar un diálogo con las autoridades municipales, los inconformes llegaron a un acuerdo con el alcalde Erick Sevilla, en el que se establece que el gobierno del municipio no se involucrará en las asambleas de los comuneros de Huitzisilapan. El Palacio Municipal estuvo resguardado por granaderos para evitar cualquier tipo de confrontación entre los comuneros.